¡Suscríbete al canal! 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 el mismo día el mismo día, pero pará y otros subían pará, ¿cuántos años tenías ahí? 22 años atrás 17 años 17, ¿te fuiste solo en ese momento? viajé solo porque mis padres ya estaban acá hacia un año ellos se vinieron en el 2000 y yo me quedé a terminar la secundaria con mis tíos y terminé el año de estudio y me vine para acá. Terminaste el año de estudio, estuviste un año estuve sí, estuve un año solo con mi hermano ¿ahí en Barcelona, ahí en Tarragona? no, 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 nosotros nos quedamos solo en Mar del Plata un año y después vinimos directamente a Tarragona que es al día de hoy donde viven mis padres todavía ok, pará, y después volviste a emigrar de nuevo en el 2020 me volví en 2012 a Argentina cuando fue la crisis acá porque extrañaba y después en 2020 dije no, me vuelvo me vuelvo a España ya con papeles ahí está, ya con papeles esperá, porque vos emigraste vamos a hacer una limpieza porque yo me estoy reconfundiendo yo mismo, yo me estoy haciendo un embole terrible en el 2001 emigraste a los 17 años te quedaste 19 años no, 11 años hasta los 28 perfecto, hasta los 28 te quedaste ahí terminaste el bachiller digamos la secundaria el bachiller no terminé en Mar del Plata me quedé un año solo ahí con mis tíos y cuando terminé me vine para España tuvimos acá estuve dos años sin papeles trabajando en negro pero eran otros tiempos era otra la historia o sea encontraba más trabajo era todo más era más fácil era mucho más fácil ahora lo ves más complicado era mucho más fácil sí, ahora no es imposible pero es complicado o sea si no tenés un conocido o alguien que que te eche una mano sin papel es muy complicado ok ok pero a ver hay mucho hay mucho por preguntarte pero yo me quiero enfocar en la última etapa cuando emigraste de nuevo en el 2020 ¿por qué decidiste migrar hace cuatro años atrás? ¿qué fue el clic y te hizo decir no, vuelvo de nuevo yo, no quiero ser mandado la incertidumbre argentina que no sabés qué va a pasar al otro día cuando te levantás eso te agarró el bichito ese y te fuiste que no sabés si te va a alcanzar para comer que pagar un par de zapatillas en cuota dije no 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 dije no esto para la familia no es lo que uno quiere o sea salís a la calle y no sabés si volvés a casa es una triste realidad no es el tema económico porque uno trabajando siempre sale a flote tarde o temprano salís pero el no saber si si volvés a casa después de trabajar es complicado o por un teléfono o por una zapatilla o por cualquier tontería y eso lo ves ahí que es un cambio rotundo si olvídate acá vos caminás por la calle y no tenés problema hay rateros como en todos lados hay ladrones como en todos lados pero no te van a pegar en un tiro para sacarte el teléfono o para sacarte la bici o la moto el hijo nuestro más grande sale caminando de noche y vuelve y no tiene problema si vos dormís tranquilo porque sabés que vuelve para el hijo el hijo más grande del que hemos hablado desde el 19 años nosotros somos una familia compuesta ensamblada ok el hijo de mi señora que es como si fuera mío porque hace 10 años que lo crío yo tiene 19 años tengo el mío biológico que aún está en Mar del Plata también tiene 19 años que viene ahora en junio y tenemos a la nuestra que es la pequeña Ema de 5 años 5 años así que estamos todos ensamblados acá bien yo te pregunto yo te pregunto el de 19 que está en Mar del Plata vos te fuiste a los 15 años cuando él tenía 15 años yo me fui con 17 yo me fui con 17 y bueno en uno de los viajes apareció Luca mi hijo y bueno ahora estamos haciendo todo para que pueda venir en verano acá y venir a trabajar a quedarse terminó recién en diciembre terminó el secundario también y nada se viene ahora a mitad de año se viene para acá para yo te pregunto sobre vos me dijiste Lucas Lucas sí Lucas el 19 que está en Mar del Plata sí bien vos tuviste que hacer tuviste que no sé por escribano por alguien que tenés que dejar asentado un papel para que veas eso cuando ha venido de vacaciones vine una vez de vacaciones con 5 años y tuve que mandar un poder con toda la documentación mía las partidas de nacimiento autorizando a la madre que pueda realizar cualquier trámite en mi nombre tanto pasaporte como para el médico para todo lo que necesite entonces dejé un poder firmado para que pueda pueda actuar ella en mi nombre cualquier cosa que necesita no tenga impedimento excelente excelente muy bien muy bien quiero a ver yo ahora ahora te voy a preguntar cómo fue bueno hace 4 años atrás el tema de volver porque volviste con papeles con ciudadanía la ciudadanía la gestionaste acá en Argentina o allá no la ciudadanía es muy loco porque bueno mi hermano y mi madre tenían un restaurante y siempre me decían desde el 2009 anda a hacer la nacionalidad que tenemos un amigo un examen y yo no soy argentino yo mi nacionalidad es argentina y en 2011 le dije bueno voy a hacer el examen no pierdo nada estoy acá fui a hacer el examen en 2011 en 2012 me volví a Argentina y nunca me notificaron nada yo perdí la residencia porque estuve 8 años en Argentina perdí la residencia a larga duración y bueno cuando decidimos volvernos a España empiezo a buscar papeles entonces le dije la llamo a mi madre le digo ¿por qué no me averiguás? le digo ¿qué pasó con el examen que hice? le digo en 2011 le digo porque nunca nadie me llevó ninguna notificación nunca nada y bueno empezaron a buscar archivos y me la habían otorgado en 2013 no me habían notificado y tenía hasta noviembre del 2020 para presentarme si no la perdía y yo viajé en febrero del 2020 o sea que vine acá a buscar directamente el pasaporte ¿y te lo dieron todo bien? sí, sí, sí todo sin ningún problema vine me presenté te presentaste hiciste todo ya tenés papeles todo ¿y cómo saliste así medio adelante como para decir bueno, consigo trabajo ¿consigiste rápido trabajo? no fue muy complicado fue muy complicado porque yo llegué en febrero el 13 13 de febrero llegué y en marzo y en marzo fue la pandemia el confinamiento y eso bueno me trabó todo me trabó todos los papeles porque claro acá la burocracia es tiene sus tiempos todo es con cita previa todo es paso a paso y no llegué primero yo tenía el NIE tenía el NIE y me había llegado la nacionalidad entonces primero tenía la cita para el NIE y luego para la nacionalidad ¿qué pasa? que primero me llegó la nacionalidad antes que el NIE y yo todos los papeles que tenía como el canje del carnet de conducir y eso no lo podía continuar porque todos los papeles que tenía lo tenía con el número de NIE o sea no me coincidían los números entonces fue como que se me demoró todo yo llegué en febrero y el primer trabajo lo agarré a finales de mayo y eso que conocía gente hablando con conocidos pero bueno me compré una furgoneta y empecé a repartir porque en ese entonces arrancaste con una furgoneta en el 20 en el sí en el pleno confinamiento que acá el reparto Amazon era lo que más salcí sí o sea había trabajo vamos a punta pala yo me vine con el carnet de trailer carnet de camión también todo eso me trabó todo porque tardé dos años en en gestionar el canje porque no había cita porque cuando vos lo gestionás vos cuando lo gestionás Juan y perdón que te corte a vos te eran la más baja la categoría más baja cuando llegas a España como para después ir juntos o no 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 vos podés canjear el carnet de camión y de trailer tenés que hacer un examen práctico exactamente bien pero te dan las categorías que traes después tenés que hacer otros cursos para poder conducir que acá le dicen el cap el cap ok es para sacar dinero digamos porque no pero bueno son sus normas sus reglas y si lo querés lo tenés que hacer así eso también si depende la época del carnet es un curso de 140 horas o de 35 horas y cuesta mil euros apa apa eso es lo mínimo yo tengo a ver yo por Facebook por ahí interactúo mucho cuando la gente pregunta que dice me quiero ir a España y trabajo de camionero y la gente dice sí venite que hay un montón de trabajo y es mentira o sea el trabajo que hay es mal pago y para poder manejar un camión tenés que seguir ciertos pasos o sea y el curso ese si no venís con mil euros no podés hacerlo no vas a poder manejar para pasar en limpio yo quiero yo quiero sí yo quiero trabajar de camionero sí porque acá en Argentina trabajé 20 años un ejemplo ahí le mandamos un saludo a Moyano sí ya me abriste los ojos así como diciendo espera ¿de qué cuadro sos Juan? del más grande de River está bien ¿de River? sí el más grande el único ahí está Facundo para vos que soy hincha de San Lorenzo escuchá Juan a ver yo soy camionero trabajé 20 años me voy con con el carrera de conducir yo llego allá me van a dar la categoría más baja después yo tengo que pagar mil euros no vos podés canjear vos podés canjear todas las categorías todas ok pero tenés que hacer un examen no es que te lo dan así por la cara es un examen práctico bien de circulación bien un examen de circulación entonces ahí te autorizan las categorías porque hay convenio entre Argentina y España genial hago el curso ese tengo que abonar algo sí hago una tasa que tengo que abonar las tasas mínimas sí no sé si son 80 euros ok 80-90 euros perfecto pago la tasa hago el práctico teórico nada no no teórico nada práctico bien hago práctico ya está esos mil euros ¿por qué eran los mil euros? porque acá hay otro hay otro curso que se le se llama CAP es una capacitación para transportista perfecto ahora sí entonces la gente que tiene el carnet de camión antes del año 2009 tiene que hacer el curso de 35 horas ok vale menos ese sí vale menos pero después el que lo sacó del año 2009 en adelante tenemos que hacer el CAP de 140 horas y ese es el el que vale dinero que son mil euros por eso cuando dicen no yo voy sí vení que trabajás enseguida no no trabajás enseguida porque el curso ese te dura 140 horas que lo haces en 5 semanas tenés un mes de descanso y al otro mes te examinás ok ahí ya tenés 3 meses después tenés que venir a hacer la documentación tenés que conseguir la cita para hacer el canje tenés que conseguir fecha de examen es un proceso que por ahí tardás 6 meses bien pero si vos querés venir y empezar a trabajar la semana que viene yo te digo se te va a complicar porque porque no ok excelente está bueno mirá acá acá y Germina dice yo cambié el carnet común y pagué 26 euros bueno el de coches no hacés ningún examen nada pagás la tasa y pim pam ahí está mirá vos ahí está gracias gracias por el profesional por el profesional ahí está perfecto gracias a Miguel gracias a a ver porque nos miran creo que en Cuba gracias a John Titor también presente gracias a Línea González Alberto Souto el jefe del paraíso a todos muchas gracias por los comentarios somos más de 100 personas en vivo dos micros escolares vamos sumando micros escolares hay dos mirándonos llenos del otro lado así que muchísimas gracias a todas las mujeres presente ahí está muy bien yo me sumo también feliz día a la mujer antes de salir lo puse en el grupo en el grupo en el estado de de whatsapp feliz día a todas las mujeres que están por lo menos acá en el chat así que nos está y al que no también exactamente ahí está generalizamos pero para todas ahí va feliz día gracias a a Guillermina que está presente acá feliz día Guillermina gracias a Santo M a todos pongan feliz día a la mujer por favor pongan todos en el chat así como espameamos acá el chat a ver Juan ahora preguntarte hoy en día estás trabajando de hoy en día estoy con carpeta médica me operé hace tres meses los ligamentos cruzados me estoy arreglando las rodillas pero sí estoy trabajando ¿trabajando rubro? en limpieza industrial con un camión ¿cambiaste? claro yo vine con los carnés pero en esos dos años me tuve que buscar la vida que me demoró todo una vez que me llegó el carné pude hacer el curso hice todo pero no tiene color una cosa a la otra exactamente pero esperá ¿y cómo va el trabajo ahí? ¿cómo son las pagas? si se puede vivir o no hay que buscar otra changuita más porque viste en la Argentina tiene que tener dos o tres laburos no, a ver por lo menos en lo que yo hago nosotros hacemos las limpiezas dentro de Repsol de la fábrica de Cepsa de BP vamos con los camiones hidrantes con agua a presión tenemos que hacer muchas horas extra nosotros para sacar un sueldo un sueldo bien horas extra viajes tenés que hacer horas no, nadie te regala nada acá ok para trabajando lo estás trabajando full time mínimamente ocho horas 48 horas semanales yo tengo claro yo tengo ocho horas semanales 40 horas semanales yo aparte de eso tengo que hacer horas para que me quede un sueldo un sueldo bien bien ¿de cuánto estamos hablando un sueldo de lo que vos haces? un aproximado tampoco para decir el exacto un aproximado de cuánto a cuánto se gana no, es tristísimo si yo te digo el recibo de sueldo que tengo el básico son 1100 euros después bueno cobramos la toxicidad 250 nos pagan la comida por eso te digo que tenemos que hacer muchas horas viajes hacemos paradas se llaman acá paradas cuando para un sector de la planta para reparar para limpiar y estás a 12 horas ahí todos los días entonces varía mucho el sueldo me imagino no sé si es el laburo que a vos te gusta es el laburo que a vos te gusta no, me imagino que no no no, pero bueno es el trabajo donde más o menos sacás un poco más pero escuchá bueno sal a trabajar mejor que salga a robar ¿no? que salga a trabajar ¿viste? no te vino no sé si Mar de Plata pasaba al Coca-Cola spray agua mineral ya le abro la puerta y entra estaba acá a media cuadra y ya está en la puerta de casa mirá ahí está ahí está como para los argentinos que están acá en el chat si le vino un déjà vu un momento ahí está presente siempre los hago escuchar porque si recuerdan algo del pasado pero nada más que eso es el país más lindo del mundo que tenemos esas cosas no se vive en otro lado ¿qué extrañas de Argentina? todo la Argentina se extraña todo a ver ir a tomar mate al Cristo a escuchar como rompen las olas a pasear por la sierra todo yo a mí yo me vine con bronca de allá no o sea te venís porque decís me tengo que ir para tener un futuro cuando tenemos un país hermoso que tenemos que tener todo todos los argentinos tenemos que vivir de 10 o sea trabajando y tendríamos que vivir de 10 no nos tendríamos que ir de nuestra casa ¿y qué pensás Juan vos que tendría que cambiar acá? sin entrar en política lo que vos ves a la distancia a la distancia que vos ves a la distancia ¿qué ves lo que tenemos que cambiar nosotros? ¿nosotros? el pensamiento pensamiento yo creo que tenemos que cambiar el pensamiento nosotros siempre buscamos el camino fácil la alternativa el atajo y a veces el atajo te lleva a chocar paredes yo me he chocado 3 o 4 paredes y decís bueno tarde o temprano se aprende está cual está cual siempre buscamos siempre buscamos la ventaja tanto acá como como ya nosotros los argentinos yo me identifico no todos por ahí no todos no no generalizo pero la mayoría buscamos lo fácil o sea tenés un contrato con una compañía de teléfono y vas a liberar el teléfono para venderlo y eso es un atajo o sea tenés un amigo para hacer un trámite y va y le golpea la puerta a ver si te lo puede adelantar que lo necesita rápido y acá y acá morís con la cita previa ¿entendés? tenés que sacar cita por internet no es que me to no tenés que sacar cita por internet apenas llegué ahora en 2020 tenía que ir a pagar un impuesto tenía que ir a pagar la tasa para la documentación y fui un viernes fui un viernes a las 11 de la mañana al banco le digo mirá vengo a pagar la tasa no no es de lunes a jueves de 9 a 11 pero si es un banco le digo no no pero pero es que tengo que tengo cita el lunes le digo no no pero se paga de lunes a jueves los viernes no cobramos y me tuve que ir y decir va es un banco y no te cobran decí yo me quedé y digo bueno o te acostumbrás o te acostumbrás y qué fue lo que más allá que tuviste una segunda inmigración pero qué es lo que vos notás de diferencia no hay algo en especial no sé porque muchos hablan de la seguridad que hay que es excelente la educación que se respeta bastante bueno hay un tema de la burocracia que es un tema que en todos lados hay burocracia pero acá en España dicen que bueno los turnos el tema de documentación es un dolor pero qué ves de diferencias que hay de un país con el otro diferencias por ejemplo en la salud la salud sí vos tuviste que hacerte los cruzados no no yo esto lo hice la verdad lo hice por prepago o sea tengo una mutua paga y lo hice en privado lo hice en la fundación Cubat pero la salud pública o sea que acá tienen todos los medios pero los médicos por ahí no son como los nuestros a mí el otro día me pasó algo con la pequeña que le dolía el oído entonces bueno el pediatra de ella es argentino es por privado porque ya pedí cita me dieron cita para el jueves pero le dolía el martes entonces la llevé a la salud pública la miró la doctora dijo no no es nada dale ibuprofeno no es nada tiene un poquito de moco en el oído y ya está bueno no nos quedamos y fuimos a su pediatra el día jueves y la miró y dijo no no dice me preocupa el tímpano dice vamos a hacerle una audiometría dice porque hay algo que no funciona entonces vos decís el de la salud pública me dice que no es nada que tome ibuprofeno y el otro que es argentino le mira el oído le preocupa el tímpano te manda a hacer estudios o sea acá tienen los medios pero no tienen el el trato con el paciente como tenemos nosotros allá para mí eso es algo algo abismal bueno les comentamos a ver siempre cuando hablamos no tampoco somos como vos dijiste tampoco para generalizar no lo vamos a totalizar que todos son así pero que vos notas por lo menos lo que te pasó a vos yo hablo yo lo que hablo acá hablo desde mi experiencia y lo que me ha pasado a mí no quiere decir que le haya pasado todo el mundo exactamente y te pasó a mí que haya pasado al revés no 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 exactamente y cómo está tu hija no bien tiene 5 años revuelta ya debe estar por llegar así que en cualquier momento seguro que aparezca en pantalla porque ella investiga ¿cómo se llama? por las dudas se aparece Emma Emma ahí está si se aparece yo me voy a hacer como que sé el nombre ahí le respondo al jefe del paraíso sí que no que le aclaro que no no pluralizo ni generalizo por eso digo que yo hablo desde mi experiencia y de las cosas que me pasan a mí no quiere decir que sean todos así ni que por lo general son las cosas que yo he vivido o que me han pasado a mí o sea no 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 está perfecto ahí está Andrés el jefe del paraíso no obviamente por eso siempre a mí me gusta aclarar eso porque capaz que uno dice no hablamos de decir bueno no los españoles alguna parte los españoles como tal argentinos también tampoco estamos para generalizar si no aclaramos lo que nos pasa a cada uno cuando yo hablo de Argentina hablo por mí y lo que yo vivo acá en Argentina que hay cosas que me molestan como el tema no seguir a un hospital público y esperar capaz que 18 horas para que te atiendan y capaz que tenés una urgencia y no pasa eso tenés que estar esperando un ejemplo sí 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 porque a otros la atienden a la hora además España está tan dividida por ejemplo nosotros estamos en Cataluña y los catalanes son de una manera y salís de Cataluña y te tratan de otra manera entonces cada uno es todo un mundo ¿por qué? ¿por qué Tarragona? porque mis padres llegaron en el 2000 llegaron en diciembre del 2000 y estaban parando en Barcelona en un hotel y claro sale dinero el hotel y vieron un diario de un departamento que se alquilaba y era acá nosotros vivimos en Reus que es en la provincia de Tarragona ciudad de Reus y vieron el piso bueno vinieron les gustó y se establecieron acá que es el mismo departamento que viven hoy en día lo pudieron comprar y hace 23 años 24 años ya que están acá en el mismo lugar que bien y vos elegiste para que están tus viejos si, si, si acá vino toda la familia bien y hoy en día estás ahí con tu familia estás con Ema digamos con tu mujer con Ema con mi señora Ana Jeremías que es el mayor y Ema Ana, Jeremías y Ema bien y en junio viene Lucas esperá en junio va Lucas pero se queda o todavía no sabés sí, sí seguramente que sí acá es cuando venís conseguís trabajo sos joven y empezás a ver los euros y ves que te rinde cuando no tenés responsabilidades te empezás a endulzar bien te gusta y cómo va tu hijo Lucas ya va un poquito preparado sabiendo cómo cómo se vive los trabajos que puede llegar a encontrar qué es lo que tiene que hacer sí es muy diferente cuando venís y ya tenés gente yo por ejemplo la primera vez que vine estaba mi hermano mi papá y mi mamá y claro todos trabajaban y yo no y por ahí era llegué a pasar cuatro días sin salir del departamento porque llegué fue la peor nevada después de 50 años en la ciudad todo nevado y yo pasé esos días la pasaba mal porque sí wow o sea en el 2001 no había tanto argentino o sea te escuchaban hablar y dices sos argentino ahora ya no nos quieren ni ver y encima vos con 17 años claro sin nadie con quien salir no viste no sin papeles decís para qué vine por eso por eso a ver yo perdón que sea repetitivo le digo a la gente que nos sigue ya hace rato pero yo digo siempre corregirme si se sigue capaz que uno va con plata va con papeles pero si vas solo y no tenés a nadie yo creo que lo más importante es hacer contacto ¿no? ¿no? sí 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 siempre es ir donde haya alguien haya alguien para no agobiarte para no esos momentos que estás solo decís ¿y qué hago acá? o sea ¿para qué vine? porque al fin y al cabo no todo es plata o sea es muy importante la economía pero hay momentos que que necesitas ser escuchado te pinto un bajón de plan salí a tomar una cerveza no sé vamos a mirar el cielo aunque sea o sea pegame y decime que todo va a salir bien por eso le digo acá en el chat ya sé que somos 140 personas en vivo ya casi 3 micros escolares mirándonos pero siempre traten de llevar un respeto como venimos haciéndolo siempre con respeto vamos a tener gente al lado positiva con buena vibra y pueden conocerse pasen en Instagram pasen en los contactos obviamente no teléfonos pero pasen en las redes sociales así se ponen en contacto y los que están por emigrar con la gente que ya está allá se les puede dar un consejo una mano sirve mucho por lo menos para acelerar un poquito más el tema de los trámites de documentaciones o saber dónde ir a dónde instalarse con hijos sin hijos Juan yo te quiero preguntar respecto a hay gente que nos está mirando ahora que están a punto de emigrar o están ya decidiendo emigrar ¿qué mensaje le das vos con tu experiencia ya dos veces emigrado a España ya con familia con hijos ¿quién le recomiendas a esas personas que nos están mirando ahora? a unos tips paciencia paciencia sí tenés que llegar acá con paciencia vení te la presento para no me digas el nombre no me digas el nombre no me digas el nombre a ver si adivino a ver si adivino el nombre empieza con E con E de elefante ¿puede ser o no? o estoy confundido yo ¿puede ser que empieza con E de elefante y después viene la M de mamá? ¿o no? y después la A de abuela Emma ¿puede ser o no? hola decíle hola decíle a la gente te están mirando muy diferente ¿cómo andás? no sé porque es un mago le da vergüenza hasta que no se suelta en catalán habla catalán ¿en catalán? ¿ya sabés hablar en catalán? ¿sí? claro muy bien muy bien ¿qué llegas del jardín? ¿llegás del jardín? sí te portaste bien me encontré un pajarito que te portaste muy bien ¿puedo decir o no? te dejo tranquila con mamá si querés así vas a tomar algo vas a comer algo ¿sí? va ¿querés? yo voy a cumple si ahora te vas al cumple dale ¿ahora te vas al cumple? muy bien saludos al cumpleanero saludos ahí está muy bien gracias que soy mago dice ¿no? sí tienes 5 años ahora el año que viene ya empieza la primaria yo tengo yo tengo mi nena que está en la habitación ahora está en el dormitorio tiene 6 años 6 está en segundo grado ya pero hoy no fue al colegio porque hoy es el día de las mujeres y se adhirieron las profes entonces no no fue al colegio está bien está bien está bien está mirando acá acá detrás terremoto lo dicen acá en el chapo no sé lo que es cuando viene acá no puedo hablar con nadie donde hablo viene y quiere saber y está muy bien está muy bien ¿viste? cómo nos controlan ya chiquititos nos controlan desde que nació me controla pero bueno ya yo creo que ya la semana ya sabe mi número de documento todo por la duda no no ella cuando necesita algo papá y me pone carita sí gracias a todo como el gato como el gato con bota mirá acá acá dice preciosa niña acá mandan saludos todos gracias a toda la gente conociendo el mundo que están por emigrar ahora dentro de dos semanas a Málaga así que también le mandamos saludos paciencia paciencia dale un par de tips a los chicos de conociendo el mundo que también arrancaron ahora con YouTube ¿qué le recomendás a ellos? que es una pareja sin hijos con papeles van no importa con papeles pero al principio van a encontrar todo trabado quizás pero todo se destraba tarde o temprano todo se destraba acá la burocracia va despacio y no asesorarse por Facebook o sea gastar 50 40 o 30 euros en un gestor y que haga los papeles que tenga que hacer o yo veo que mucha gente pregunta por Facebook y cada caso es un mundo y por ahí hay cosas que a uno no le piden pero a otro sí y no la trajiste porque en Facebook te dijeron que no y te falta y ya te trabó todo el trámite entonces los mejores es contratar un gestor acá y hacer lo que te diga el gestor perfecto corregime corregime ahora llegan los chicos llega Javi con Paloma que son los chicos de conociendo el mundo llegan los dos a Málaga o ponele que sea Tarragona empadronarse el ABC primero después de ahí abrir la cuenta bancaria hacer el móvil pero en donde se empadronan ok van a la capital de Málaga bien donde se empadronan no no pero que alquilan como alquilan ahí está porque si van a para acá alquilar un departamento es te piden papeles requisitos es muy complicado encontrar departamento si no tenés un recibo de sueldo una nómina genial buena aclaración entonces no si van a un Airbnb ojo porque puede ser que no se puedan empadronar si van a un piso compartido tienen que ver si la capacidad del piso está en condiciones para poder empadronarse también claro eso sobre todo cuando alquilan una habitación o algo lo primero que tienen que preguntar es nos podemos empadronar ahí o sea las habitaciones sí que por ahí las podés conseguir y está todo caro el alquiler aviso pero lo primero que te dejes preguntar es si te dejan empadronarte perfecto eso es primordial listo se pueden empadronar se van a empadronar sí señor qué recomendás cuenta bancaria móvil no bueno el teléfono porque para trabajo te va a necesitar un número de teléfono excelente para que te llame y la cuenta del banco sí te la piden para todo o sea pero una vez que tengas los documentos con el documento le abrís la cuenta ok para los primeros pasos también viene de la mano hacer el tema de la sanidad sí 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 ni bien llegar una vez que tengas el documento te vas a ir a hacer la tarjeta sanitaria ok con papeles no va a haber ningún problema sin papeles también lo mismo sin papeles ahora no sé cómo está creo que está más complicado no sabría decirte eso pero sé que te piden el número de la seguridad social también tenés que hacer tramitar el número de la seguridad social que te lo pide la empresa cuando empezás a trabajar ok tiempos Juan tiempos de todo lo que acabamos de decir cuánto puede llegar a durar una semana dos semanas un mes depende de la cita ok habla Juan si tenés que hablar con tu mujer o algo no 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 tranquila que tengo tengo acá la platea mira que me compré tengo acá para inglés muy bien muy bien ahí está buenas ¿cómo estás? Ana Ana un placer un gusto muy lindas las niñas tienen ahí está Emma que se va a un cumpleaños Emma muy bien ¿el cumpleaños de quién Emma? ¿el cumpleaños de quién? de Zorin ella ya es catalana española el acento no lo tiene y ella ya la perdimos muy bien muy bien ahí está vení vení Luni un segundo así se lo vas a vení así se lo vas a Emma vení vení ¿querés venir o no? no quiere vení 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 tranquilo estamos está 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 mira hola 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 Emma decíle hola ¿cómo estás? hola hacemos hacemos kit acá hacemos los chicos no hay problema ahí está lo dejamos sol y ¿sabes qué? ahí va muy bien chau decíle a Emma se va a un cumpleaños adiós saludos con el papá ahí está muy bien adiós chau Emma pasada lindo adiós 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 salud Ana adiós ahí va qué lindo ¿me viste? los chicos les encanta no sé si no sé si Emma está todo el día con TikTok con YouTube no no la dejamos no la dejamos nosotros el teléfono no se lo damos el teléfono no pero capaz que la tele o algo le pongo así los videos de YouTube eso para chicos y eso sí ah no no yo decía eso en la tele no yo también yo con el celular no no YouTube sí ella ya lo maneja todo ya los dibujitos lo quiere ver es una locura cosas que uno va aprendiendo también porque van van tocando todo y decían ay mira eso no sabía que estaba ahí está gracias gracias Alberto gracias a todos los que están poniendo muchísimas gracias muchas gracias a todos las niñas ahí está gracias a Ricky a John también de Cuba Yolanda dice guapísima a las dos niñas gracias Yolanda en serio Juan pará viste como nos vamos un poquito de la rama unas veces pero entonces el empadronamiento la cuenta bancaria el móvil la sanidad algo más no que yo recuerde no ya cuando el que tenga registro no bueno sí el carnet venir con el carnet con tiempo porque lo tenés que tener en vigencia para canjearlo no sirve decir se me vence el mes que viene porque si no conseguís cita no te lo vas a canjear perfecto para yo te quiero preguntar no sé si vos lo hiciste a un historial de algo acá en Argentina no sé ir a la ANSES o ir a tenés que pedir el historial en el registro el del carnet de conducir el del carnet de conducir ok el de los aportes ok perfecto y el de los aportes no no eso el día que te jubiles lo pedís pero no si querés va si no está de más siempre tenerlo excelente excelente yo te pregunto todo esto porque capaz que hay alguno que está notando viste y dice ay me faltó esto no sabía lo del historial bien vamos lo hacemos ahí está por las dudas por eso te digo que si hay algún país tiene que estar sellado por la Haya ok legalizar apostillar todo lo que los papeles sí porque si no no tiene ninguna validez acá mirá yo voy con algunas preguntitas vamos a ir saltando un poquito así vamos a ir acelerando porque yo creo que te dije una hora o una hora y media como mucho acá emiguel dice precio de alquiler o compra en Reus caro caro bueno a ver caro 650 700 nosotros donde estamos pago 815 euros ahora es un piso grande porque cuando traje a la familia que pasaron el confinamiento sí dije no necesitamos terraza necesitamos por si vuelve a pasar algo todo un balcón para respirar porque claro estuvieron en un dos ambientes sin balcón un año encerrado no te imaginás y conseguimos un ático la verdad que estaba muy bien de precio a través de una conocida de mi mamá que me hizo de aval y nada hoy en día pagamos 815 euros como me encanta porque te dicen 812.50 te tiran todo no es que se redondea como los viejos antes que decían 800 850 no 815 y son 815 pará y el piso como está conformado tiene 3 habitaciones 4 no tengo mirá el piso tiene 4 habitaciones de las cuales 3 son dobles y donde estoy sentado ahora que es en la última habitación que es donde vienen los invitados y eso tiene terraza propia tenemos un patio tenemos un patio después tenemos la sala que tenemos cuando acabes de hablar entonces le decimos a mamá que le hay que llevarla a tu vale vale mi amor que bien y tenemos un patio adelante tenemos un living que son como 2 habitaciones dobles tenemos una cocina grande 2 baños no no es enorme es enorme y 815 Reus que es un pueblo o no es una ciudad somos 120.000 habitantes apá mirá estamos 6 kilómetros de Salou que es la costa dorada Salou que sí hemos entrevistado a un Salou creo que a Dani me parece también me interesa mucho el tema de 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 los alquileres por lo menos ahí en Tarragona en Reus se está manejando a esos valores o hoy en día ya subió está más alto no no más o menos eso lo que pasa es que te encontrás mucho alquiler viejo con olor a humedad viste sin ascensor entonces pero sí por debajo de 550 euros no no encontrás ok por lo menos lo que he mudado yo ¿no? sí 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 igual lo que tenés vos es una mansión y cuatro mirá acá alguien me está pone viste el tema del IE si lo perdí tengo que hacer todo de cero puedo pedirlo tipo en la policía tengo entendido que el número es el mismo mirá yo cuando empecé todos los papeles que no sabía que tenía la nacionalidad sí yo lo que me había vencido a mí es el IE de larga duración tenía y el IE de larga duración se puede recuperar ok vos podés recuperar el IE de larga duración que si entras en la página del consulado español ahí te pone todas las planillas que hay que hay que rellenar el chico de conociendo el mundo Javier que está por emigrar en 18 días si no estoy confundido con Paloma en Málaga pues son los chicos que van a ir a Málaga ese es el gran tema que tiene él que se había perdido el IE capaz que lo puede gestionar todo allá cuando llega también ¿no? pero la pregunta es ¿lo perdió de perder el plástico pero está en vigencia o lo perdió de lo dejé caducar y nunca lo renové? ahí está ahí está Javier si estás por ahí bueno ahí respondemos mirá acá bueno manda saludos a Jelen que le mandamos un beso enorme espero que estés bien ayer acá María Laura también para que lo pases perdón perdón ahí volvemos acá está mirá claro yo tengo el cuen en realidad dice claro eso es a través de italiano si no me equivoco exactamente claro ahí ya en italiano tenés que hacer otros papeles pero ahí bien no sé qué decirte porque a cada uno que conozco le han pedido cosas diferentes perfecto a uno a uno le pidieron dinero en la cuenta por 24 horas a otro le pidieron contrato de trabajo es diferente el italiano porque también claro siguen siendo extranjeros por más que vengan a España con el pasaporte italiano ok excelente excelente acá María Laura mirá maplartense vecino dice saludos de Valcarce saludo a todo Valcarce tenía clientes ahí mirá acá dice Martín en Tarragona está la estatua de mi ídolo Mazinger no sé si voy ahí le voy a sacar a ver Juan dijimos el tema de alquiler está complicado conseguir un alquiler por ahí o no o está te piden muchos requisitos te piden mínimo son tres meses para entrar mínimo y todo es por inmobiliaria y te piden recibo de sueldo un seguro por si las dudas el recibo de sueldo es nómina y el seguro es el seguro de impago claro entendés y todo aprobación a mí me costó alquilar ya te digo lo hicimos por una amiga de mi mamá que era de la inmobiliaria porque la inquilina acá no me quería alquilar porque yo era autónomo y la factura era en 3.000 euros por mes suponete en bruto y decía que no me alcanzaba y salió la señora y me salió de garante y dice sí no dicen que está está picante el alquiler en todas partes igual muchos están yendo para el norte que no hay tanta competencia y encima los papeles salen mucho más rápido dicen puede ser en Galicia Asturias dicen que salen pero volando desconozco pero sí ahí vivís más sale más barato todo pero no hay acá hay más industria digamos en la parte de Cataluña ok ok muchas gracias a todos gracias también al jefe de paraíso que está acá con el tema de las colaboraciones muchísimas gracias a todos los que están colaborando la verdad muchas gracias a todos gracias a Miguel a Ricky por ahí a todos los que están comentando también lo que están comentando después del directo y a la gente de Instagram también que hay un montón gente de Instagram gracias a Menz Cristian a Demian a Gisela a Gilmar a Pablo que nos está hablando que les recomiendo ir a Elche gracias a Sol también a todos a Maiten bueno si empiezo el lugar no termino más también a la gente de que está en Facebook a Nati Favot a Rocío Bustamante a Ana Castro lo que es un corazóncito como María Laura también a todos la verdad gracias en serio a ver no sé cuántos me gustas hay ahora pero más o menos debemos estar ¿en cuánto estamos de tiempo? casi una hora y yo creo que 100 me gustan a ver creo yo creo a ver estoy actualizando ya les digo a todos sí mira 99 me gusta así que si llegamos a 200 ya saben todos regalamos una de merecida si llegamos a 250 ahí está Juan si llegamos a 250 regalamos 5 pero bueno nos quedan media hora nada más igual de entrevista como mucho y ya finalizamos quiero hacer algo rápido sobre el tema del costo de vida no hay apuro mirá no me digas así que me quedo en 4 horas yo a ver en Tarragona el costo de vida en Tarragona para una familia tipo calcular uno nosotros estamos gastando 2.400 euros más o menos pará 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 porque yo quiero a ver si se puede deslozar un poquito detallar a ver a ver si llegamos a lo que la gente está pensando acá porque muchos dicen ah entonces deben de gastar mucho en comida el alquiler bueno 815 el alquiler si tenés 238 ya pago de la mutua de Adeslas el seguro médico privado el seguro médico para vos o para los 4 para el grupo familiar para los 4 todo tenemos perfecto bien ok después tenemos entre 600 y 700 en comida pará 600 y 700 se calcula 150 por persona está perfecto está bien bien 600 los 4 cuando hablamos de comida Juan es la compra del supermercado que entran productos de limpieza también y todo lo demás si si todo bien bien ahí tenemos 1600 ¿me cuánto? 1700 1700 si después tenés 200 en servicio más o menos entre luz agua gas seguro de coche tienen coche tenemos coche a ver tengo un coche de hace 23 años no me pienso comprar un coche nuevo entrar en cuotas porque entrás al consumismo acá y no salís más pará aprendiste de Argentina creo eso ¿no? no aprendí de la primera etapa le dije no hay consumismo está muy bien está muy bien pero pará pará el coche el coche porque viste acá tenés un coche de hace 23 años atrás y como que está medio de su lujo yo tenía un Renault 12 Brake del año 84 que lo arrancaba en la bajadita y era el más feliz del mundo te estaba por decir eso de la velocidad máxima a 100 ahí está no arrancaba más olvidate perder el caño no se arrojía es como la laera se le hacían viste es más o menos sí, sí, sí ahí está pero verá entonces 1700 más 200 de auto entre seguro combustible más o menos sí combustible un poco más bien eso igual lo podemos poner como algo adicional con los 200 de la mutual también porque si sí, sí, sí bueno, claro pero depende si vas después al colegio público colegio privado de los chicos ahí está colegio público concertado o privado no, no nosotros colegio público pero igual pagás bueno no pagamos casi nada 50 euros de extras que va a danza y a inglés la mandamos qué bien qué bien actividades muy bien eso es por mes sí, sí, sí eso es por mes los extras son por mes no pagás colegios sino pagás las clases extras la mandan a Emma al colegio público y tiene un horario como hace mi hija un ejemplo es completo de 8 a 4 de la tarde no acá va de 9 a 12 y media y de 3 de la tarde a 5 y media ya con los extras de la tarde 5 y media entonces tenés un cortado ahí de 3 horas está cerca de tu casa el colegio me imagino enfrente o sea de acá no me mudo más qué lindo entonces el auto ni lo usás pasaría a pasear nada más no, no lo uso por ejemplo para ir a rehabilitación que me prepara un chico de un rosarino Damián que es espectacular sí, vamos a pasear qué bien sí, yo lo hablamos ah, y hablá acá está acá está mi mujer mirá, vení, vení perdón es que estaba mirando el video es el día de la mujer muy bien feliz día feliz día Ana ¿cómo estás? no, es que estaba mirando el video justo mientras cambia la nena y lo que quería explicar es eso que la muta es opcional lo tenemos como requisito porque queremos o sea esos 200 y después lo del dinero lo de 600 compramos muchas cosas para la niña que aquí en el colegio y los extras nos hacen llevar o sea ahí ya tenés unos 150 que se puede y no se puede perfecto pero los come claro o sea si querés un presupuesto más ajustado lo podés tener o sea nosotros cuando recién llegamos lo teníamos más ajustado pero uno va también dependiendo a los trabajos a la vida a lo que vas haciendo ¿no? exactamente si tenés lo justo y te ajustás y cocinás y todo vas perfecto pero después tenés bueno yo soy la que llevo las cuentas muy bien muy bien y me gusta esto que haya dos puntos está perfecto está el tema que si uno puede gastar que se dé lo justo está excelente y después a la gente que va con lo justo ¿no? Ana también es que acá por ejemplo el queso europeo y que venís a quedarte o sea la gente de España tenés todo en el supermercado que ponés directamente al microondas y ya está o sea tenés toda la comida así realmente porque la gente acá lo que valora más es el tiempo para poder sentarse en un bar en un café que ponerse a cocinar o sea eso es sí la gente es así pero nosotros por ahí bajamos y decimos no mira cocino yo y ese dinero lo ahorramos para viajar o sea vas viendo te vas manejando de la manera que bueno que uno quiere en realidad te voy a decir eso muy bien muchas gracias muchas gracias Ana no pero estaba mirando mientras cambio la arena y digo no tengo que aportar eso lo había comentado el pastor que eso era opcional claro sí sí no son cosas que estás obligado muy bien muchas gracias gracias Ana sí sí tenés la salud pública que te atienden a ver Juan Ana Ana es como hacienda te tenés que cortar bien porque si no no te das una idea no te das una idea no pero pará muy bien porque de 1900 podemos restar esos 500 que hay sobre Mutual sobre el auto que uno dice pará entonces pará si yo no tengo auto y voy a la Mutual Colegio Público con 1400 no 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 eso está claro igualmente acá es recomendable tener un auto porque a veces no tenés bus de noche o no tenés tren y querés salir a algún lado y te limita yo yo en este caso ni se me ocurre comprarme un auto de más de 3000 euros o sea mi auto me valió 1100 euros lo tengo hace 4 años entré una sola vez en el taller wow y y no consumo a ver tengo una manera de conducir también le hago los mantenimientos le hago todo pero no me hace falta un 0 kilómetro ni un auto decís ah ahora que viene todo con pantallita todo eléctrico eh sin ir más lejos el otro día se le se le rompió el auto a mi primo tiene 6 años el coche a ver 60.000 kilómetros se le cortó la correa no porque Ford hizo un sistema nuevo de correa aceitada que hay que cambiarla cada 50.000 kilómetros digo mi coche tiene 250.000 kilómetros y no le cambié la correa todavía se ha tocado cambiar el mes que viene pero ahí en Reus no debe tener ningún problema pero si te querés ir a Madrid no podés entrar con un auto de bueno hay autorizaciones yo por ejemplo a Barcelona puedo entrar 24 días al año pagando 2 euros vos pagás una tasa de 2 euros y decís tal día voy a estar en Barcelona y te autorizan a entrar con las bajas emisiones y si no como he hecho porque yo me operé en Barcelona me voy en tren Barcelona es un caos para ir en coche viste pero a eso a eso Iván no es tan necesario tener un coche sino es para decir bueno pero quiero ganar tiempo quiero claro pero el colectivo el bus pero por ejemplo yo estoy en coche estoy en una hora en Barcelona y en tres tardo una hora cuarenta ¿entendés? sí a mí por ejemplo con esto de ir a ver al médico y eso me tomo el tren me subo me subo me tomo un taxi que me sale 10 euros al hospital ok perfecto me tomo un taxi porque iba a muleta pero ahora cuando tenga que ir me voy caminando porque estoy a media hora al hospital ahí está eso iba el hospital más cercano a media hora acá lo tengo a 10 minutos acá en Reus yo te hablo de Barcelona donde me estoy tratando bien hay un hospital en Reus a 10 minutos sí tenés el colegio en frente sí querés salir no sé a un centro comercial también tenemos centro comercial acá si bien es chiquito todo es una ciudad pequeña pero tenés todo yo tengo todo acá estoy a 2 calles del digamos de la salita médica a 2 calles de la policía a 3 calles tengo un parque gigante Juan yo te digo hoy te convertí no en héroe te convertís en alcalde de Tarragona de Reus ponele y tenés que vender a que la gente vaya para Reus ¿cómo venderías el lugar? si a mí me dicen Lugano che venganse para Lugano porque no sé quieren parques quieren el autódromo tienen el centro bueno para hacer todo tipo de trámites de registro tenés esto tenés lo otro tenés un montón de cosas ahí ¿cómo me vendés ahí Reus? es que acá no tenemos nada pero es ideal para vivir porque estás cerca de la playa y no te comes el agobio en verano que es la costa sí porque la gente claro los turistas todos vienen a la playa Saloula Pineda Cambrils a todo lo que es cerca del mar y estás a 10 minutos acá del mar bien entonces no tenés el agobio de gente es una ciudad linda es activa o sea lo que no es una ciudad joven hay mucha gente mayor ok y trabajo porque la gente tiene que trabajar ¿se trabaja por ahí o tenés allí no, no hay trabajo acá hay polígonos industriales bien no, no hay trabajo bien es una ciudad chiquita pero es confortable perfecto y para conseguir trabajo Juan ¿se recomienda aplicaciones o el famoso boca en boca y voy a las fábricas voy a los locales no InfoShops Manpower Adeco si tenés algún conocido mejor o sea siempre que tengas algún conocido perfecto se adelantan pasos y tiempos sí, bueno sí, eso acá también acá creo que están todos optando por eso porque a ver no sé si pasa mismo en España ¿cuántos años me dijiste que tenés Juan? yo 40 cumplí 40 viste que acá en Argentina no sé si te pasan la data pero acá en Argentina ya más de 30 años está re complicado si no tenés un contacto sí ahí pasa lo mismo en España o no como que emigra gente de 50 y ya puede consigue trabajo no, la gente de 50 puede conseguir trabajo sí sí bien sí, sí depende de las ganas también ¿no? porque todo tiene que haber de las dos partes o sea vení a buscar trabajo y tenés ganas de trabajar también porque si vos entras a un trabajo y no tenés ganas es lo mismo que la nada misma tu primer trabajo y te generó algo que vos decís uy acá me va a pasar no sé la forma de expresarme o no saber cómo es una nómina ¿qué bichita te picó en tu primer trabajo? no mi primer trabajo fue sin papeles en negro en una reforma que hicimos yo llegué en diciembre estaba mi hermano la hicimos con mi hermano y con mi primo y un amigo de mi primo que llegaron en febrero del 2002 y entre los cuatro hicimos una reforma grande como tirar pared de todo no, la pasamos bárbaro con eso con ese trabajo me compré el televisor un televisor enorme para la casa porque cuando llegamos teníamos un televisorcito de 14 pulgadas no existía el internet como ahora o sea teníamos internet después de las 6 de la tarde nos habían regalado un ordenador portátil que le tenía que poner un broche a la mitad de pantalla para que se vea porque estaba roto o sea y con el primer trabajo no compré un televisor de 32 pulgadas me compré la Play 2 que en ese momento era nueva es como la 5 ahora sí sí, sí más o menos y nada fue algo que dije esto no lo hubiese tenido en la vida y después bueno esas son las cosas que la gente a ver quiere emigrar también para decir quiero trabajar y quiero darme los gustos vos notas y le decís a esas personas que están a punto de viajar que se van a dar los gustos cuando trabajen trabajando trabajando pero tenés que trabajar a ver es duro porque si venís a un trabajo 8 horas la comodidad y decís con 900 euros acá un repartidor de paquetes en una furgoneta no gana más de 1200 euros ok 1100 depende ok pero para para porque recién estábamos hablando del costo de vida y nos quedamos en 1900 que se puede bajar a 1400 sin tener el auto y sin tener la mutual y creo que nos faltó un par de cosas más que ahí quiero consultar eso y después hablar un poquito de eso pero ¿qué nos quedó? ¿los imprevistos? siempre hay uno guardate 200 euros bueno los medicamentos si vas por la parte privada son caros que fue lo que me pasó a mí que lo que no pagué de una cosa lo tuve que pagar en otra si vas por la salud pública por lo general son gratuitos mirá ¿cómo se va el idioma del catalán? me preguntan ahí si justo le había puesto un favorito pero ya la respondemos ahora responde tranquilo Juan ¿cómo lo llevan? ¿y en qué me quedé? perdona ah bueno por lo general son gratuitos los medicamentos si no son los podés pagar 2 euros 1 euro 3 euros pero es imprevisto calcularle 200 euros 200 entonces pasamos a 2100 estamos bien más o menos lo que vos dijiste después a unas saliditas o algo no sé ¿suelen salir? sí cada tanto porque claro nosotros somos 4 y son 70 euros ¿entendés? si te vas a sentar a comer en un lugar bien o sea te vas a un burger king te gastas 25 euros pero pará en Argentina si solía salir muy seguido o no 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 si de pedir comida y eso en casa de libre sí que acá no se estila mucho pero no ahora cocina cocinamos nosotros y tranquilo más ahora que no estoy percibiendo todo el sueldo sí pará entonces nos quedamos en 2100 agregamos un poquito más una salidita o algo por el estilo más o menos más o menos porque después te vas a comprar los útiles del colegio la la ropa ¿entendés? el otro día me pasó algo muy heavy porque entré a la habitación del de Jerez y le vi ocho pares de zapatillas tirado ahí en el en el suelo o sea Adidas Nike la Jordan él trabaja ahora empezó el año pasado a trabajar y yo me quedé guau esto en Argentina no lo hubiese podido hacer o sea porque nosotros me acuerdo de que para un par de zapatillas le teníamos que comprar y de cómo lo vamos a hacer con qué tarjeta pagamos en cuántas cuotas ¿entendés? y entra y decís bueno te quedás contento por decir bueno vale la pena o sea decir que se pueda comprar sus propias cosas no necesitas comprar en cuota un par de zapatillas que tendría que ser algo básico qué bien qué bien lo ves por eso a eso bueno mucha gente más allá va por la calidad de vida que entra a esto también ¿no? en poder dárselo gusto pero más que todo también van para tener seguridad para no tener ese miedo sacarse el chip más cuando emigramos con hijos por los hijos ¿no? Argentina es una aventura Argentina es una aventura o sea el miedo que no te pase nada es es heavy exactamente mirá yo casi siempre lo digo ¿no? salgo con mi nena abrimos la puerta salimos de la mano y volvemos hasta que no volvemos no volvemos volvemos así de la mano yo no la dejo y es feo es feo porque dejarla capaz que camine en media cuadra o media calle digamos sola vaya corriendo y venga y vos le des un abrazo ese miedo se vive constante no sé si a todos los que están acá en el chat están en Argentina la mayoría o no pero yo por lo menos ese miedo lo tengo porque acá no se sabe qué puede pasar ¿viste? una camionetita una moto lo que fuese entonces vos eso no cuando pasa una moto mirá la moto guau mirá qué buena moto no es para saber si te van a robar o no no escuchás el ruido de la moto y no sabés qué va a pasar sí bueno eso lo hace nos sacamos ya esas cosas de la cabeza qué bien a ver entonces se puede llegar a decir para dar un cierre del costo de vida con dos sueldos mínimos el tuyo y el de tu mujer un ejemplo ponele una pareja que trabaja en los dos tranquilos ocho horas con mil cien cada uno por lo menos en Tarragona se puede vivir pagándote la mutual y teniendo un autito y moverte ahí lo justo necesario sí sí perfecto era más que todo para ir dando un cierre de eso y yo ahora quiero hacer algo rapidísimo rapidísimo ya para ir finalizando Tarragona o Mar del Plata no Mar del Plata toda la vida ante cualquier ciudad del planeta que me pongas elijo Mar del Plata o sea es mi lugar en el mundo no te lo cambio por nada pero hay circunstancias que así las tenés que cambiar pero para mí es la ciudad más hermosa del planeta ahí está ahí está le decimos a todos los que quieren venir como turista argentina tienen que pasar sí o sí por Mar del Plata sí, sí, sí para mí es es mi lugar en el mundo o sea y yo cuando me jubile sé que voy a morir a Mar del Plata y si me toca morirme en España que mi ceniza la tira en el Mar del Plata ahí está ahí está ahí está para ver montaña, playa me imagino ya está playa eso perfecto emigrar antes de emigrar las maletas las valijas llenas o vacías para vos Juan depende todo depende todo depende si venís con dinero yo te digo que no te traigás ropa porque acá la ropa es accesible o sea y te podés comprar lo que necesites y tampoco te vas haciendo que tenés que tirar que tenés que tirar y traete lo que puedas para ahorrar o sea todo depende del bolsillo de uno genial y lo más raro no sé si llegaron ustedes o escuchaste que alguien llevó un conocido tuyo una conocida no sé de tu mujer algo raro mirá lo que se trajo este por Dios yo no me acuerdo en qué año fue si en el 2009 2008 en uno de los viajes que hice a Argentina mis amigos me pedían un montón de cosas y me acuerdo que en la valija me llevé tres cervezas DAF Corona Ruter llevaba Ruter 2006 te hablo 2007 no era muy muy ahí que empezaba todo el internet todo y cuando voy a embarcar me para y dije y acá me reventaron la valija y digo no no me dejan llevar nada y me asusté y no me habían cambiado el asiento nomás pero llevar esas tonterías que hoy pensaba y decir ¿para qué? un Ruter no vale nada es verdad es verdad que loco como antes se podía hacer algo como negocios ¿no? de viajar trabajar tres meses y volver y ya tenías un capital ¿no era así antes? antes sí acá muchos socorristas venían a hacer la temporada y bueno y lo siguen haciendo hacen la temporada y se va y ya ahora yo por lo que noto eso chao descartado por lo que vale el pasaje por todo porque hay que vivir por el 100 está muy caro los pasajes de avión o sea después del COVID se fue todo por las nubes exactamente y si por él es Juan acá acá tenés tu familia en Mar del Plata me imagino también ¿tenés familia? tengo familia sí 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 está mi hermano tío primo bueno mi hijo mi hijo sí mi hijo todavía está ahí este mensaje este mensaje es para Lucas aprovechá si te tienen que armar una caja de 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 Argentina de Mar del Plata ¿qué qué pedirías en la caja de Argentina que te llevo? no tanto eh Habanet nada más Habanet soy de Habana cuando fui a Mar del Plata de verdad mamá tráeme eso soy feliz soy un gordito feliz ahí está Lucas eh acordate Lucas esto lo dice para vos también escuchá a ver y si tenés que viajar tenés un pasaje solo ahí con Ana tienen que decidir tiene un pasaje no hace falta que digas el nombre si querés un pasaje ¿emigran a uno los dos para Argentina? ¿o llevan ahí de Argentina a España? no mirá estamos viendo la posibilidad de que ella viaje ahora en en junio también mirá que es cuando son las vacaciones escolares con con Ema que se vaya un mes a visitar a su familia que hace cuatro años que no los ve también como yo ahora en mayo me vuelven a mí me vuelven a operar de la misma pierna entonces le dije que que se vaya ya un mes para disfrutar también ¿no? se necesita ¿no? es cargar las pilas a veces cargar las pilas o sea nosotros cuando vinimos acá lo que yo le dije a mi señora era que no estaba obligada a quedarse que si no no le cerraba nos volvíamos que no había no había una obligación pero si bien a ella es la que más le cuesta adaptarse que me debe estar viendo también ve el tema de la seguridad de de todo el entorno que uno puede tener ¿no? perdón perdón que me meta acá pero también casi siempre lo lo pregunto cuando se mira obviamente que hay hay que tener una decisión tomada en conjunto y querer los dos ¿no? o la familia ¿notás como que conoces o no sé o habrás escuchado como que hay familias que no que hay uno siempre que no, no, no y tuvo que mirar porque tuvo que mirar en el caso de ustedes hubo una charla que si los dos estaban de acuerdo se fortaleció la pareja se fortaleció no, hubo hubo una charla sí, sí, sí hubo una charla no es que le dije me voy y se vienen conmigo no, no, no todo fue empezó en el 2018 fue en el 2018 que en las PASO sí sí que en las PASO se duplicó le dije vamos a España recuperamos los papeles y vamos y me dijo no me dice me dice ¿por qué no proyectamos algo en Argentina? y dije bueno le digo vamos a vender leche le digo ¿a cuánto vamos a vender la leche mañana? y me dijo bueno empecemos con los papeles porque no no podíamos proyectar o sea vos no sabés cuánto vas a gastar en comida mañana en Argentina nosotros acá no podemos armar un presupuesto así que los precios ahora están subiendo es verdad por la guerra por muchas cuestiones pero dentro del presupuesto podés ir jugando y yo sé que en un año yo sé que voy a tener más o menos el mismo presupuesto que ahí no lo tenía mirá le digo a la gente que nos mira que está fuera de Argentina para que vean lo que está lo que está diciendo Juan y lo que estoy diciendo yo ahora mismo por lo menos en España no varía mucho puede variar un 5% un 10 un 2 un 1% en algunos productos en algunas cosas por lo menos acá en Argentina una compra para 2 3 personas yo estaba gastando no sé 60.000 a los 2 meses 80 al mes 120 y ahora no sé cuánto voy a pagar posiblemente esté gastando 150 pero miren cómo se triplicó mínimamente en tan solo 4 meses entonces cómo varían los precios semana a semana día a día sí ya uno se levanta a ver cuánto está el dólar uno entra a dólar hoy una página para ver cuánto está y depende de eso igual te digo una cosa Juan bajó el dólar en 1 o 2 meses bajó 200 pesos y no no bajó nada de los productos no 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 vamos vamos a ver qué pasa Argentina es un es una es una ruleta da vuelta 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 y no sabe qué color va a caer exactamente mirá acá vamos a seguir con el ping pong porque si no vamos a entrar en política y no acá invitar más a casa hoy en día Juan a la familia con Ana invitar más a casa o vale a la casa sí sí cocinamos gastamos menos y comemos mejor pero pará pará y llega la tarde llega la tarde 5 de la tarde la merienda invitan a una pareja del cole españoles qué se les prepara porque no tenemos tiempo porque como hacen los extras y hay dos días a la semana que también la mandamos a natación no no hay tiempo hacemos en el parque bueno sí si no se hace acá me están tengo la me avisan por cuca también se hacen merienda en los parques porque al lado del colegio hay un parque ¿sabés que estoy notando mucho Juan o Ana si estás escuchando de fondo acá los cumpleaños ahora en Argentina se están haciendo muchos en las plazas modo español acá también acá dependiendo del clima se hace en el parque o no pero por lo general se hacen en los lugares como allá se alquila un local y se hacen los cumpleaños ahí pero después a la hora de lo que preguntaban los españoles entra en el presupuesto eso también sí eso es tengo una amiga valenciana que ella ahora está más argentinizada porque acá no es de que te tocan el timbre y que va y paso a tomar un mate un café no acá se hace una programación mínimo de una semana para otra es todo con agenda eso es más que nada no es como nosotros que tenés un ratito un tiempo libre y vamos a hacer algo no ustedes se tuvieron que adaptar a eso ¿no? estar avisando una semana antes todo sí a ver yo fui la que estoy yo más con la nena en el colegio eso me tuve que acostumbrar a eso pero también pude con mi forma de ser lograr que gente se adapte a mí así que hacemos un intercambio está muy bien yo acá por lo general digo argentinos conozco tres o cuatro todos son de acá yo logré entrar en la parte de los españoles en los catalanes en los valencianos que cuesta mucho entrar en el catalán cuesta muchísimo sí cuesta mucho ¿no? es que a ver ellos tienen otra crianza otra forma no son malos al contrario porque se abren a vos y todo pero es es distinto es más frío pero bueno con paciencia se puede se puede ok a ver Ana y Juan mejores amistades digamos amistades que son fieles hoy ahí en España ¿tienen más argentinos o españoles? españoles al menos yo españoles yo argentino no soy muy social no si en la parte social estoy yo más yo tengo dos o tres amigos acá y nada más ahora estamos tratando de armar a toda la gente le cuento la peña de River en Tarragona muy bien estamos en proyecto la semana que viene hacemos un asado para ver cómo siguen los progresos muy bien ahí está el primo de Leo Poncio acá con nosotros mira y vamos a hacer la filial Leo Poncio y estamos en proceso no está perfecto pero Ana me parece que sos hincha de boca ¿no? no no soy de River toda mi familia vamos porque viste que siempre pasa que las parejas son uno a uno de raza y uno independiente o de Boca o de River lo que sí es que yo no miro junto realmente pero bueno está muy bien está muy bien pará y yo te quería preguntar y me había olvidado acá pero era también importante bueno no importa pasamos 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 a la otra mirá ¿qué es lo que más les molesta a los dos Ana y Juan? ¿la burocracia o los costos de alquiler? la burocracia la burocracia la burocracia la burocracia la burocracia es es peor que en Argentina o sea por ahí estamos mal acostumbrados que vos vas a hacer un trámite en ANSES y tenés un conocido y vamos y lo hacemos más rápido acá es papelito de papelito de papelito y tenés que esperar y depende de quien te atienda te faltan y tenés al que te atiende buena onda bien y tenés al catalán que te atiende cuadrado y no sale de eso o sea por ahí no usan mucho razonamiento nosotros somos más de típico argentino razonás pensás o sea viste que nos dicen que siempre tenemos un nas bajo la manga pero no es así es que por la vida que llevamos tenemos que estar todo el tiempo más despiertos y acá es de libro o sea si haces un trámite y ya le salís con una pregunta distinta ya ellos se encuentran en ¿qué hago? y preguntan a uno otro y así es como que se alarga o sea es complicado esa parte que por ahí el tema trámites y eso que él decía que a mí me costó adaptarme no me encontraba con eso ¿entendés? decís pero si lo podés solucionar y no y tenés que llamar a uno y a otro en esa parte viste en la parte de bueno pobres que les dicen voy a decir algo malo ¿no? las llevo cuadrado pero no es o sea es porque se van contra eso o sea es un librito aprenden del librito y ya está no se pueden tirar de eso no ¿qué? no no pero es así viste que acá allá por ejemplo sí es que es así decís un turno vas y está acá tenés que esperar el tiempo la forma y por ahí nosotros tenemos un trámite en Argentina en dos pasos acá es el mismo trámite y lo tenés en 10 para que te des una idea Emma cuando empezó el colegio ¿no? tenía que apuntarla en P3 que viene a ser en la salita de 3 yo empecé el colegio empieza en septiembre la inscripción la tuve que empezar en febrero ¿para qué me decís en febrero? me mandaban en febrero un mail que ya había pasado la segunda fase después que pasaste a la siguiente fase que recién me dijeron qué colegio me tocaba una semana antes de empezar el colegio ¿y para qué me hiciste apuntar desde febrero? ¿me explico? o sea cosas así engorrosas que yo vos vas al colegio allá y decís mira me gustó este colegio te apuntás y ya está acá no acá tenés que ir todo por puntajes es por puntajes por zona por ejemplo Emma tenés una que se llama la OMS que vos vas ahí a esa oficina te vas de todos los datos donde vivís y ellos después te designan a qué colegio te toca te dan elegir 5 ¿no? pero es por puntaje y bueno yo a nosotros a Emma nos dieron justo 30 puntos que es nos queda por cercanía después tenés por traslado de bueno por la cantidad igual igual es todo es todo puntaje porque también el tema de la licencia de conducir también es puntaje un beneficio quieren tener a un beneficio de no sé algo del estado también creo que entra el tema de puntaje pero por ejemplo esas cosas lo que te digo en gorroso no me podés decir que desde febrero te tengo que estar haciendo los trámites para que la línea empiece en septiembre y nada es cuestión de paciencia que por ahí a veces no tengo pero bueno es lo que mirá a ver lo que yo me había olvidado antes con el tema de que Juan no es tan sociable me dijiste Juan pero Ana sí sí Ana sí es más que yo siempre tiene que pesar y en eso de pesar que acá hay mucha gente que le gusta porque yo sé que hay mucha gente por eso estoy tirando siempre esta preguntita a ver si yo puedo adivinar de qué signos son hay mucha gente a ver que le encanta Ana te veo te veo más de no sé me parece más de Géminis Cáncer puede ser por ahí no 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 y Juan entonces sí Juan sí yo soy de acuareano bien papá estuviste cerca al lado mío y Ana Tauro mira bueno a ver la gente de chat yo no sé a ver si adivina de qué signos soy te dije al lado tuyo Juan pero también va sobre la luna y demás que ascendente que descendente no entres en un terreno que podés perder tener un detalle que no ah sí estás estás en el holístico que más te encanta mirá te prende Juan te prende te prende un saumerio todas las mañanas sí sí si fuera un saumerio no más que las piedritas que los palitos que la sala abajo de la cama la energía es todo somos energía mucho mucho saumerio de la India pero escuchame Ana de de Sagrada Madre tema así medio los saumerios la marca no no tengo o sea acá compro los que son de Marruecos o sea compro de Marruecos mirá mirá que bien mirá Juan ya no quiere ser más nada Juan no quiere ser más nada bueno ya estoy acostumbrado a lo infarto muy bien Ana ya un registro algo sí ya algún registro que tuviste que hacer así registro muy bien viste Juan como yo estoy ahí entrando un poquito medio a lo energético yo soy de Pisis yo soy de Pisis Pisis yo a Pisis con Pisis 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 soy yo a ver Pastor como adivinó no te ganaría la vida me dice mirá acá Andrés no adivinó nada pero a ver pasamos pasamos a la otra mirá acá si tienen que comprar una vivienda porque vendieron toda Argentina compran en un pueblito y un autito o se van a una ciudad una casa solamente una ciudad un pueblo yo me diría un pueblo lo que pasa que yo soy si bien vivía en Mar del Plata él soy vindo de Mar del Plata yo soy de Pehuajó yo soy nacida en Pehuajó o sea mirame el verde verde son más acá yo no quiero la ciudad a mí dame un pueblo lejano de todo porque no sos tan sociable compadre compacto y que no haya vecinos si es posible apa que de todo no me escuchaba pero si tienen que volver a emigrar eligen de vuelta a Tarragona o no se van a otro lugar al norte no yo soy yo soy del mismo lugar donde estoy yo no elegiría Cataluña no elegirías Cataluña elegirías más donde Galicia Asturias si porque le gusta más el verde dijo naturaleza es el norte o el catalán me parece que si las dos cosas pará no la picantez ahora porque esperá que quedan dos preguntas más y te quiero ver ahí pero pará pasamos a la otra pasamos a la otra con 200 euros la tienen que gastar todas ¿a dónde van? ¿a Ikea? ¿a Primarsar o Mercadillo? yo se los doy a ella yo se los doy a ella muy bien a ver hay un Mercadillo que tenemos en Tarragona que es de Bonavista que ahí compras alimentos también a mí me gusta por lo general ir ahí porque hay de huerta o sea coges un tomate tomate no uno de acá sintético o sea me gusta ir ahí al Mercadillo ese más allá de que ropa y eso no pero en la parte alimenticia y ayuda a ser productores también excelente me gusta más por eso y Ana y o Juan comida española favorita que usted dice uy pastor venís acá y esta comida quedás flipando a mí me gusta todo lo que es la parte paella y el tema pescados pero él como no gustan los pescados no a mí dame un asado claro él no se adaptó todo un pedazo de vacío un patambre se come mucho pescado mucho pescado sí muchas variedades de pescados riquísimas que la verdad que nada a mí yo me siento feliz acá soy una sirena qué bien qué bien no yo sabe que soy como Juan yo soy como Juan yo el pescado si lo puedo dejar el último sale de carne roja muy bien muy bien acá mirá esta es la última pregunta bueno primero le preguntamos a Ana ¿sí? porque las chicas dicen que los policías los bomberos dicen son todos modelos ¿es verdad? sí sí mira Juan se fue para atrás como hace como felices los cuatro a ver te hay que amortizar el alquiler si hace falta convengamos que acá entrar en la policía no es fácil o sea no es fácil no es como allá ¿no? o sea y tenés una clase de requisitos y sí 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 la verdad que es darte vuelta a mirar a mí sabe cómo me daría no pero escuchame no pero pará pará ahora con el tema de las mujeres ¿es verdad? también Ana te pregunto que salen muy hasta para ir a comprar salen bien sí acá sí sí acá se levantan y es directamente maquillaje es así yo bueno trabajo en una paladería y la verdad que no los fines de semana sí yo el sábado y domingo me levanto maquillada ya desde las ocho de la mañana la vestimenta sería como un sábado de la noche de allá salís temprano acá a ver que te des una idea sí Ana trabajás en una paladería ¿eh? ¿trabajás en una paladería Ana? sí 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 y cómo es ese no sé acá en Argentina trabajaste en la paladería una vez ¿no? no nada que ver allá estaba en la agencia de viajes wow lo que pasa es que siempre me gustó cocinar y yo fui a un colegio agropecuario en Bolívar y aparte que soy de campo y demás cocino hago un montón de cosas o sea no me pintan los labios y acá como hago tartas y demás también me puse a trabajar en una paladera mami qué bien qué bien si se arreglan tiene cinco años y se quiere pintar los labios bueno no sabés lo que es mi nena Juan no sabés lo que es la 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 los labios yo la veo a una vez che pero ¿por qué tarda tanto en el baño? digo ¿viste? sale toda pintadiza sale con las uñas pintadas vos decís che pará seis años tenés pero bueno es así les gusta mira mucho los dibujitos a ver yo por ejemplo somos más accesibles a la hora de que vos vas a una perfumería bueno ya lo entenderás lo que es el vivo es muy accesible a la hora de que vos a la perfumería yo por ejemplo mi baño toda clase de cremas o sea uno tiene más acceso a poder cuidarse más ¿sí? y la ropa también y demás y eso conlleva a que uno se arregle más o sea como que tenés no esas preocupaciones de que si llegas a fin de mes que si me compro una crema no me compro la comida y esa es la diferencia que yo creo que también hace bueno y la cultura obviamente que desde chicos acá ven que sus padres se arreglan y siguen cuidado no pasa nada no pasa nada mira acá acá me pregunta Miguel pregúntale ¿qué vende más aparte de pan en la panadería? ¿la bollería? mira acá se vende mucho de lo que son que se llaman las masas serían las facturas de allá pero sí pero que es croissant no no es como nuestra factura las masas de acá son reinsulsas realmente sí es un croissant nada que es tipo una media luna mucho más aireada y después tenés alguno que otro con crema después tenés unas que se llaman herraduras que es con chocolate adentro pero no mucho más yo tengo una panadería española es de barrio es una panadería de barrio es una panadería española yo si bien tengo mi contela que hago pasteles y demás tortas de cumpleaños perdón tortas de cumpleaños es que no vos sabés que mi nena te hubiese entendido bueno yo también lo casé porque veo también los dibujitos con mi nena pero capaz que alguno pastel dice sí bueno tortas de cumpleaños ¿no? sí sí muy bien ahí está acá pone Carlos Montenegro me dijeron que está lleno de moros sí es verdad después de la zona es verdad es verdad ahí está gracias a gracias a Mora gracias a Germán a Martín González jefe Mercedes está bien presente todos los que son miembros del canal la verdad muchísimas gracias no sé cuántos me gusta tenemos ahora pero debe haber más o menos 120 140 por ahí 150 me gusta gracias a todos si llegamos 200 minutos y finalizamos así que si llegamos 200 regalamos una dembrecía gratis gracias a Juan Ferrer a todos y ya saben cualquier consulta que le quieran hacer a los chicos yo acá dejé el Instagram de Juan que lo van a ver ahora mismo acá abajo arroba Juan Manuel punto velarga 11 qué lindo número el 11 es por algo en especial Juan el día de mi cumpleaños el 11 de febrero mi cumpleaños el 11 de febrero ahí está muy bien muy bien perdona hoy un chico había preguntado por el catalán sí me había quedado inconclusa sigue acá y uno contestó que no que hablan los dos idiomas no todos hablan los dos idiomas si vas a los pueblos más cerrados son más cerrados la nena tiene el colegio en catalán o sea las clases son en catalán y sí te vas a encontrar con gente que te hablan dos idiomas y te vas a encontrar con aquel que te dice aprende catalán sí se nos ha pasado sí doy fe me pasó más a mí que a él sí a ver yo entiendo el catalán no yo ahora también lo estudié y demás se habla también por la nena por escribirlo pero tenés al que te escucha hablar y te cambia automáticamente y tenés al que no el que te sigue en catalán y te quedás así ahora uno que lo entiende sí pero tenés mucha parte independentista acá que quiere con el catalán y quiere que sea la primer lengua y es complicado y para trabajos es el primer requisito es la verdad o sea para una dependienta para cualquier cosa catalán o sea te pido antes no iba a decir pero ahora ya está más más acentuado bien a ver yo le dije a Juan hace una hora y media como mucho ya me pasé 5 minutos pero les quiero hacer una preguntita rápido nada más a ver que usted me den un pantallazo los dos primero como notan la educación social la gente el respeto a los mayores que es un donde están ustedes hay mucha gente mayor ¿cómo se ve eso? la inflación ¿cómo ve la inflación? que ya hemos hablado un poquito Juan que no sube tanto las cosas algunas veces bajan ejemplo de combustible ¿no? sube, baja sube, baja eso sube, baja también ahí está pará hablamos del tema de la educación social la inflación y cómo notan la seguridad también yo la seguridad la amo o sea voy con la bien al parque tengo un parque aquí a tres calles y la verdad que es un parque gigante voy y ella deja su carrito yo me dejo el bolso ahí me voy a la otra punta y vuelvo y está todo igual o sea la seguridad al menos acá lo que es en Reus ya si te vas para Barcelona que tenés mucho más migración y demás ya cambia un poco pero aquí es excelente o sea no hay problema para nada o sea vas con los móviles bueno mi hijo que siempre tiene el último iPhone y demás va para acá bueno él por ejemplo perdió la cartera en el medio sí de un fin de semana largo aquí en el centro de Reus la billetera perdón la billetera no terminamos de llegar que ya lo estaban llamando a él diciéndole que estaba en la guardia urbana de la policía me llamaron que la había encontrado yo dije bueno justo había sacado 100 euros los había guardado ahí dije perdí todo tengo que hacer el carnet toda la burocracia pensaba me dolía más eso que el dinero y no nos apareció todo completo con el dinero todo bueno mi hijo me di ahora mi hijo en un boliche lo dejó en el baño y también lo llamaron porque estaba el móvil ahí por eso te digo o sea es algo que y entre la edad de él que tiene 19 en un boliche que hay jóvenes sí la educación es así desde los pequeños qué bien bueno como acá la seguridad no mentira un chiste pero escuchá el tema el tema de la de la educación es muy buena muy buena sí por ejemplo Emma cuando llegamos iba a la guardería y acá está mucho también con el tema medio ambiente Emma a la guardería con 2 años le enseñaban a reciclar wow o sea para que te des una idea con 2 años o sea ella ahora acá nosotros tenemos las bolsas de reciclaje y sabe que va en cada cosa todo te pide permiso o sea estando en casa tiene una manera a mi parecer mucho mejor que allá a años luz o sea la gente va con con el perro por la calle y ya sale con la bolsita con la bolsita y la terrina para poner agua por si hace pis y te limpia o sea vos vas caminando y vas mirando con el móvil y no tenés que estar mirando si tenés algo para que te suceda eso es increíble bueno no acá yo con mi nena así cuidado cuidado pará ahí los dos estamos jugando ya dentro de un poco va a ser un juego sí pero escuchá la seguridad impecable la educación impecable la inflación porque es un tema toca poner en Argentina todos los días sí hay inflación pero no nada que ver como ahí o sea acá nos afectó mucho el tema de la guerra también o sea Argentina perdón España no es un país autosuficiente como lo puede ser tranquilamente que lo es Argentina pero bueno la mitad está vendida que eso lo dejamos aparte no política bueno política no perdón acá depende de muchos lados o sea España depende del comercio exterior eso es lo que tiene y la inflación se nota pero nada que ver allá o sea nada que ver yo sí 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 Ana vos por ejemplo tomo unos yogures ¿no? del Mercadona que son como si fuesen unos Actimel que es un paquete de 12 yogures que me sale 2,10 euros o sea y cuando recién llegamos salía 1,90 o sea subió en 3 años yo me juego yo me juego pero me la juego que de 10 argentinos 2 o 3 tienen yogur en la heladera ah sí olvidate sí sí es que acá acá no te existe acá no te venden un yogur solo por unidad acá es todo el mínimo es de 4 o sea 4,6,2,6 es imposible ¿no? el comprar allá cosas que uno sí sí la verdad que sí 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 mira acá acá Miguel dice ¿han viajado por otras partes de España? no de momento no no lo que pasa es que acá es muy riguroso el tema del colegio o sea yo estamos muy limitados con el tema del colegio acá va falta un día y yo ya tengo que mandar un justificante porque está faltando o sea son es muy yo les digo son Sarmiento es terrible acá no no sí 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 no te puedo mandar asistente social si falta más de una semana y no avisás ¿por qué estás faltando? no acá el año que viene es la idea empezar a viajar a tener fin de semanas largo también el último año y medio yo por trabajo he viajado por España he estado mucho tiempo fuera y claro viajar es tiempo sí que es económico pero sí es súper económico es accesible ¿no? los pasajes por lo menos un ave un renfe algo sí sí por ahí por 50 euros tener tres pasajes de avión mira ahí está a ver yo quiero ya para dar un cierre quiero agradecer a toda la gente a Martín González a Germán a Frodo Bolsón a bueno a todos los que están sumándose bueno que nos mira de Cuba a Estados Unidos le mandamos saludos a Javier a Chies Vela que lo pueden ver le digo a todos los que están acá en el chat a todos los domingos y al canal de si Facu lo podés poner también agradecido al canal de Andrés el jefe del paraíso también los sábados a la tarde así que lo pueden decir tarde noche hora de España a todos pasen una vueltita por ahí salúdenlo por lo menos dejen un comentario lindo le digo a todos también a Juan y a Ana si quieren el día de mañana también están invitados a salir en cámara si no lo que ustedes quieran gracias a Lilia González a todos a Juan Fernández a Vicente Vizcay a Miguel Bloque a Carlos Montenegro a todo lo que se va sumando y en Instagram también a Romy a Juan a Pablo Vicente Vizcay es con el que vamos a armar estamos la peña que le vamos a armar con el Vicentito si a ver porque lo había visto estaba por acá porque si lo saludé acá mirá estamos bien upa acá el Vicentito ahí estamos Vizcay no es el el de Gallardo bueno era el segundo de Gallardo no bueno pero a cuántos Vizcay debe haber pero a ver ahora los quiero dejar a ustedes solos si querés Ana también sumarte porque es modo es modo gran hermano modo confesionario los quiero dejar solos a ustedes es para que manden saludos yo aparezco igual después para que manden saludos a toda su gente a las familias conocidos amigos compañeros del cole lo que ustedes quieran hasta la gente que le debe aproveche que después lo cortan otros y lo mandan pero nada manden saludos y ustedes me dejan manden saludos pero eso sí primero quiero que ustedes piensen aquí le van a mandar saludos porque después lo terminan matando che no me saludate a mí bueno piensen tranquilos yo mientras aprovecho y les digo a todos si están a punto de emigrar vayan a una empresa que está certificada y avalada como digo ya hace más de 2 años para que ustedes tengan un tipo de servicio como comprar vender alquilar a corto largo a temporada saber sobre hipotecas obtención de servicio de residencia obtención del NIE trámite de empadronamiento aportura de cuenta bancaria y muchos servicios más ya saben empresas que están certificadas y avaladas como dijimos siempre alegría propiedades consulten siempre pregunten comparen también sáquense en todas las dudas pero siempre a la fuente que corresponde sino también uno por cuenta propia puede hacer todo como hice yo también con el tema del NIE pagar una tasa al consulado todo uno lo puede hacer por cuenta propia pero si tienen una empresa o algo que esté certificada y avalada ya saben alegría propiedades que son muy muy buenos profesionales le atienden también excelente así que ahora sí llegamos de momento lo quiero dejar a ustedes dos solos chicos Ana feliz día y Juan gracias a los dos solitos ahí va ¿me dejan? sí hombre claro que sí lo que ustedes quieran ahí está bueno muchas gracias a todos saludos a toda la gente de Mar del Plata alrededores muchas gracias por haber estado con nosotros y nada esperemos que todo vaya progresando todo vaya mejorando por ahí por aquel lado saludos a todos Ema quiere mandar saludito Ema a un compañerito compañerita del cole a Valentín bueno yo me suelé tarde llegué tarde o sea y medio como que me colé en la entrevista era él nada yo en realidad lo que más extraño es a mi familia así que para mi familia a todos un beso enorme muy bien muy bien y Ema ¿le querés mandar un saludito a alguien? sí a los abuelos un beso un beso un beso un beso un beso bueno aparezco yo también le mandamos un saludo al abuelo a la abuela a Ema a la abuela a todos a todos a toda Argentina sí le mandamos un saludo a toda Argentina muy bien ahí está ya vas a venir para acá a visitarnos me imagino sí le des ahora ir en junio muy bien vamos a recargar muy bien muy bien a ver les quiero decir a la gente muchísimas gracias por la compañía la verdad 180 190 personas en vivo agradecer a todos yo sé que todos comparten bueno la mayoría comparten le dan un me gusta si suscriben que es gratis comentan nos hacen compañía creo que eso es lo más importante que hay por lo menos acá cuando le agregamos un vivo y tratar de que la gente se pueda enlazar que se puedan conectar que puedan sacarse dudas en modo off también que es lo que hacemos un montón tratamos de dar una mano y como digo siempre cuando uno tiene pensado emigrar emigren o con muchas ganas siempre con respeto hagan las cosas bien pero con papeles se le va a hacer todo mucho más fácil así que una emigración responsable en ese sentido de documentación si tienen que esperar un poquito más para ir con papeles me imagino Juan caer con papeles a España es un poquito más trabajo más rápido así que lo primordial es uno adaptarse al lugar no que el lugar se tenga que adaptar a uno porque con ese chip te tenés que volver exactamente exactamente Emma vos tenés una hoja por ahí o estoy viendo más yo no se está sonando la nariz ah porque mirá mirá Emma lo que acaba de decir mirá lo que acaba de decir Luna mirá 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 un dibujito para la gente dijo ahí estamos mirá qué grande Luna muy bien Ana Emma y Juan muchísimas gracias por este tiempo a vos por contactar y nada estamos acá para lo que necesiten y podamos ayudar muchas gracias y la verdad muchas gracias por la predisposición de responderme como para hacer la entrevista la verdad me saco el sombrero y se dio y sobre todo a la gente que quiera venir que no se asesora a través de Facebook que lo haga a través de vías legales porque el Facebook todos opinan de todo y todos sabemos de todo pero las leyes cambian todos los días eso es eso es vayan al BOE vean el boletín oficial de español también pregunten en el consulado sáquense las dudas en el registro siempre pregunten como yo siempre digo pregunten ya le vieron la cara a los invitados ya saben el Instagram saben cómo hablan cómo se expresan saben cómo se fueron moviendo un poquito por lo menos manden un mensaje por privado consulten sáquense las dudas obviamente los tiempos de cada uno los maneja cada uno pero yo trato de hacer eso enlazar a la gente que se les sea un poco más fácil también seguramente o sea como yo tuve miles de dudas cuando vine acá bueno con esto con el tema de las inscripciones y demás o sea si alguien necesita una mano o lo que sea nos pueden escribir que no hay problema porque muchas gracias bueno se puede ir haciendo muchas gracias y vale muchísimo eso así que les agradezco a los dos y también por el tiempo no por favor muchas gracias excelente fin de semana y excelente día aunque son todos los días el día de la mujer también el día del hombre tenemos que poner fecha nos tenemos que unir y poner fecha para el día del hombre no pero en serio feliz día de la mujer para todas y nada cuidarse respeto mutuo que es lo más importante y les mando un abrazo enorme los espero mañana les digo a todos en la retransmisión vamos a subir short ahora voy a poder subir muchos short yo sé por qué se los digo porque ya no tengo más el celular roto el móvil ya tengo el móvil gracias a todos y ahora vamos a arrancar con muchos shorts y espero que les pueda llegar a servir a la gente que está en España en ver cosas de Argentina que voy a ir subiendo feliz de la vida chicos gracias un beso enorme fin de semana hermoso que tengan muchas gracias igualmente gracias por la entrevista gracias a ustedes chau los quiero mucho chau 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 puede que no sea el final es el principio de una historia que contar nuevas calles para explorar es el libro pendiente de terminar una nueva canción soy el malo soy el bueno soy James Bond no me juzis así hace tiempo que en mi historia me perdí y vos ¿en quién soy yo? no sé quién sos vos y hacia dónde voy mi ciudad mi bandera en el corazón ¿en qué opinión? ¿en qué opinión? no sé si es